Bueno, hola, hola a todas, a todes, a todos Si chicas, era yo la entrevista ¿Cómo están? Uy, ahí estoy viendo Para las compas, hola, Ben Flor, Flor, Susi, hola, Seba Hola, es mi pasión Meli Eri, hola Dalú, Caro, Surdi Bueno, ahora ya se conectan las chicas Hoy vamos a estar hablando con las chicas de la selección Yael Oviedo y Ruth Bravo Hola Gracias, gracias Buenas para todos y todas Bueno, ahí arrancamos Hola 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, todo bien acá Diciéndole a Yael que no se peinó No pasa nada, todo aceptado Estamos en cuarentena Claro, estamos dentro de casa ¿Qué quiere esta? Bueno, boluda Ya me peiné Ah, sí te peinaste Un saludo con Marita que seguro nos está viendo Mamá, mi hermana Saludos A la gente de Concordia A la gente de Concordia A la gente de Concord City De Magdalena De Concordia De Concordia, Yael Y de Salda, puede ser Ruth Salta la linda Saltenía Chule, chule, decime Salta la linda Linda, decime Chule Damos confianza El primer nombre de chule es linda Para un poco Para un poco porque Bueno, si a mí me van a decir así O sea, le dicen Damaris ¿Cómo, cómo? Damaris O Damaris Damaris, sí Ahí estamos ¿Cómo? Pregunté por la Marita ahora Damaris ¿Segura, no? Damaris Mamá me dice Damaris Así que no me molesta A Goldin O ya es Linda Espera un poco Bueno Bueno, les voy comentando un poco Sí, yo soy una de las profes del club De las más peques También formo parte del tantel de Fútbol 11 Salí la elegida En hacer la entrevista Creo que me vieron la más Calarrota No No, pero primero Estoy muy nerviosa, quiero que lo sepan Son dos referentes para mí Y para todas las chicas De fútbol femenino Así que les quiero agradecer Por tomarse este tiempo Y charlar un ratito Y contarnos un poquito De su historia Y de cómo están viviendo En estos tiempos Y nada Y contarles que somos un club Estamos jugando la primera Bueno, en la B De fútbol femenino Que contamos Como actividad Con 14 categorías Y nada Que luchamos Contra todo lo que luchan Los clubes, creo Para poder Jugar Y formar a las chicas Para Para en un futuro Darles el mejor futuro Así que Nada más De la parte de la actividad Y agradecerles Por supuesto Por tomarse este espacio Para Para charlar con nosotros No, bueno Gracias a vos Por Por intentar Hacernos la entrevista Nosotras también Estaban un poco nerviosas Como más Calarrota Que olvidate No, nada La verdad Para nosotras Es un placer También hacer esto Y nada Contar un poco Y que nos hayan elegido A nosotras Para Para eso Para contarles Cómo se vive un poco El fútbol acá Cómo se vive un poco La selección Y ser por ahí Una de esas privilegiadas De Nada Vivir este momento Gracias Muchas Muchas gracias Bueno Y para ir arrancando Si les parece Que nos cuenten un poquito Cómo fueron Sus Sus inicios ¿Sí? Cuando Al fútbol Cómo fue la reacción De su familia Dónde Es que arrancaron A jugar ¿Se pueden contar un poquito? Bueno Yo Bueno Hoy contábamos Justamente eso Que arrancamos De que somos muy Muy chiquititas Creo que todas empezamos Patiando La cabeza de una muñeca O una botella O una piedra Jugar en el barrio Con Con los Con los Pibes Con los chicos Bueno En mi caso Tengo siempre más amigos Varones que mujeres No sé En realidad no sé Porque siempre tengo Más amigos varones Que mujeres Pero Tengo más ¿Qué pasa? Sí No sé Y bueno Y así empecé Bueno Después Mi papá es militar Y por el trabajo de él Nos mudamos Cada determinados años A diferentes provincias Y la última Que nos quedamos Fue en Magdalena Es un pueblo Que está cerca De la ciudad De La Plata Y ahí empecé A jugar Empecé a jugar Al principio Bueno En el barrio Después en un club Que se llama Anfab También jugué En el Scream Jugué con Guido Carrillo En algunos entrenamientos Que compartía con él Y bueno De ahí pasé a estudiantes De estudiantes A la selección A la selección A Boca Y Al Tacol Y al Rayo Y acá está Club de donde Club de donde son hinchas ¿No? ¿Puede ser? De Boca Claro Somos hinchas de Boca Las dos Bueno También yo un poco Arranqué también Desde muy chica Y bueno Siempre cuento Que tuve la suerte O tengo la suerte De tener la familia Que tengo Porque tanto Mi mamá Como mi papá Siempre me han apoyado Es más Tengo dos hermanos varones Y mi papá Siempre me compraba Botines Y pelota Y todo lo que fuera necesario A mí Y a mis hermanos no Mi mamá Desde el minuto uno Me apoyó En todo esto Bueno Hasta el día de hoy Y eso Bueno Empezar a jugar En la ciudad de Concordia Primero con mis amigos Después mi hermana Era la que organizaba Los torneos De barrio Jugábamos por plata Así que imagínate Un poco lo que era eso Bueno Después pasé a Boca Boca Guay Guay Granada Granada Rayo Y acá estoy Y acá estamos Qué proyectoria Qué lindo Qué lindo Todo lo que Lo que estuvieron contando Me gusta esta parte De que cuenten Así Sus arranques En el barrio Y todas esas historias Que se nos hace muy familiar Creo que a mí Y a todas las chicas De los arranques Sí Nosotras creemos Que bueno A ver Para nosotras Antes Por ahí Ahora Ahora ya está un poco Más visibilizado Todo Ya por ahí Hay algunas escuelitas En algunas canchas De fútbol 5 O en algunos clubes Y tienen la posibilidad De ir a uno Creo que a nosotras No nos queda otra Que arrancar con los chicos De barrio No teníamos la posibilidad De tener un club De fútbol femenino Que hoy sí Está esa posibilidad Y bueno Las que son De nuestra generación Como por así decirlo Empezamos Empezamos siempre En el barrio Sí Concuerdo ahí Con lo que dicen ustedes Se me ocurre Preguntarles Cómo fue La primera Si se acuerdan El primer momento De jugar en un club De primera De primera gafa De pasar de lo que vendría A ser las ligas zonales O de los torneitos Que venían contando ustedes A toparse en un partido En un club No sé Un poco más grande Como contaban Estudiantes O Boca Cómo fue ese primer momento Si lo recuerdan Sí, bueno Yo debuté Contra Independiente Juegué 20 minutos Y la verdad Es que el cambio Fue increíble Porque Imagínate Nosotras jugábamos Ahí en Concordia En algún lugar Que encontráramos O alguna cancha Que nos dejaran Mucho Las reglas Del juego No se cumplían Se jugaba Poco por jugar El tema Del offside Ni siquiera existía Y muchas cosas Que vas aprendiendo A medida que Vas practicando Este deporte Y después Obviamente Pasar a Boca Un club tan grande En ese momento Había jugadoras increíbles Que habían jugado mundial Habían jugado olímpico Era La base De la selección Para mí Una generación Increíble De futbolistas Y por ahí Tener ese privilegio De De entrenar con ella De adaptarme De ver cómo se entrenaba Porque eran Jugadoras que Más allá Que no eran En ese momento Profesional Ella Sin ningún papel Ya lo eran Entonces Ese cambio Fue Bastante Grande Me tuve que adaptarme Llevo como 6 o 7 meses A adaptarme Más que nada En lo físico Porque obviamente Yo no hacía Ni gimnasio Si salía a correr Era de vez en cuando Bueno Mi papá era el que Me hacía entrenar Siempre Pero no era lo mismo El ritmo por ahí Es diferente La manera de ver El fútbol Entonces Tuve que aprender Muchísimas cosas Y el cambio La verdad que fue Fue un poco No sé si chocante Pero No sé Era como Todo raro Además Estar lejos de mi familia Nunca había Salido de mi ciudad Lo más lejos que había ido No sé Bueno a Mar del Plata O a Córdoba Con los Juegos Evita Pero vivir lejos Bueno ahí mi mamá Ah no Ah sí mi mamá Está saludando Le mandamos ahí Un saludo Vita Conís Y eso La verdad que Sí Fue un cambio Bastante Bastante Brújo Bueno yo Bueno yo pasé Del barrio Bueno vos te fuiste Directo a Boca O sea fue un cambio Zarpado Yo Me fui estudiante Me acuerdo que Mi primer partido Fue contra San Lorenzo Y perdí 19 a 0 No tengo patentado eso 19 a 0 En mi debut Con estudiantes Jugaba de 9 Uy De 9 ahí A los paleros Y de Bueno y después Me acuerdo que En Boca No había jugadora Porque se me pusieron En Boca Debuté contra La Guay 20 minutos También Sí En el segundo tiempo En el partido Ese partido Creo que lo ganó 3 a 1 Boca Si no me acuerdo Vos estabas Vos estabas acordada También Estabas del lado este No Claro De Boca De Boca No me acuerdo Pero Hizo un vanita ¿Verdad? En el corazón Hizo un vanita No sé si No te ves acordar ¿Verdad? No No te ves acordar Pero ¿Se enfrentaron Alguna vez En otros clubes? Sí ¿Jugaron en contra Alguna vez? Y ella jugando Para Boca ¿Ah sí? Sí Le quise pegar Pero bueno Jugamos en posición diferente Y es más El primer gol Que hace chula En Boca ¿Quién le dio el pase? Pues no El otro día Me llevó Un repito Los recuerdos De Facebook Que nunca nos gusta Compartir Porque tío Totalmente ¿Alguno Para qué me lo recuerda? Voy a mostrar una foto De hace 10 años Miedo chula Le llevó un recuerdo De hace 10 años ¿No? Increíble 10 años Aguantando esto No puedo creer Bueno No Me parece muy importante Lo que estuvieron ahí Hablando También lo de Importante que también Las chicas Y toda la gente Que está conectada También lo vea El cambio Este que hablan ustedes También lo difícil Que debe haber sido Estar lejos de su familia ¿No? Yo a veces No sé Por cuestiones De que viajo Acá nomás A otra provincia Y ya también Se extraña un poco No me quiero imaginar Lo duro Que debe ser Para ustedes Sí Es un sacrificio Que nos toca hacer Creo que A ver Nosotras siempre decimos Que este no es nuestro trabajo Justamente porque Nos gusta jugar al fútbol ¿No? Nos dedicamos a esto Totalmente Pero sí Lo que nosotras Nosotros mostramos En una red social O lo que Ve hasta dónde llegamos Pero no saben Del sacrificio Verdaderamente Que hacemos Todos los días Creo que La parte más dura Es estar lejos De tu familia Totalmente Totalmente Nos van contando También Ese tema Sí Bueno Sabemos que Nuestro país Todavía no es 100% profesional Nos encantaría Que todas las futbolistas Cobren Un sueldo Que todos los clubes No solo los más grandes Sino Bueno Todas las divisiones Por ahí Ustedes también Que están en segunda O en tercera Porque creo que Todas las futbolistas Hacen el mismo Por ahí El mismo trabajo La misma dedicación Y Por ahí Que solo sea En primera A ver Es un gran avance También Creo que es un gran paso Con el fútbol Femenino Pero Me parece Que estaría bueno Que sea para todas O el tema De los contratos También Igual no nos Tenemos que olvidar Que lo que no teníamos Hace dos años atrás Hoy sí lo tenemos Tenemos que aprender A valorar Todo esto Ir paso a paso La verdad que Nos gustaría Que avance Aún más Que el apoyo Sea El apoyo Sea constante Que Que esto no pare Que una vez Que empiece Que siga para adelante Que se juegue más En los estadios Que la verdad Que nos den El apoyo Y las cosas Que realmente Nos merecemos Bueno Hoy acá en día En España Se hizo totalmente Profesional Al 100% Porque no era Tampoco era Semiprofesional Se firmó Un convenio Todas las futbolistas Obviamente Apoyamos Esa lucha Hubo una fecha Que no se jugó Porque Si no se firmaba esto No se iba a jugar más Entonces fue La unión La unión De todas las futbolistas Para que esto Se pueda conseguir Y creo que De la única manera Que podemos Conseguir algo Luchando Por lo que Realmente Nos merecemos Totalmente Concuerdo Y comparto Todo lo que Todo lo que Decís Y sí Es una lucha De día a día Que ojalá Como dicen Ustedes Se pueda llegar A esa situación En un futuro Pero sí Valorando Y aprovechando Todo lo que Va ocurriendo En el fútbol También desde acá Hablando un poco De esto También Sabemos que son Dos jugadores De la selección ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue la llamada? Las experiencias Yo lloré Muchísimo Muchísimo Viéndolas en el mundial Con las lágrimas De Ruth en el himno Creo que A todas nos pasó Esa emoción Y eso De ese sentimiento De que nos corrió por dentro De que se había logrado algo Que también creo que Es muy importante Y bueno Quería que nos cuenten Cómo fue ese momento Bueno Nosotras Sentimos que somos Unas privilegiadas ¿No? De haber vivido Grandes momentos En la selección Creo que El primer llamado Cuando te convocan A la selección Yo tenía 17 años Cuando Cuando me llamaron Y la verdad Es que Que nada Es como que Sentís una Una adrenalina En tu cuerpo Un Igual Igual te voy a decir algo Creo que Disfruté más De grande La selección Que de chica Porque de chica Me pasaba Que No lo disfrutaba O sea O lo veía Diferente Era Boluda ¿Entendés? Por ahí Mucha presión Puede ser Entonces creo Que fue Que bueno Eso fue Esos momentos Por ahí No los disfruté Tanto Después ya El estar en la mayor El jugar El jugar un mundial Cualquier partido Que nos tocase Jugar con la selección Para nosotras Es muy importante Y tiene Un sabor Muy especial El ponerte Hasta la ropa De entrenamiento De la selección Es muy lindo Es algo Que yo quiero Creo Que cualquier jugadora Quisiera estar En ese lugar Sí Bueno Comparto Lo que hice Chule ¿Puede buscar Agua? Bueno Perdón La experiencia De que te llame Por primera vez En la selección Creo que no te la olvidás Más Bueno Yo me acuerdo Que recibí Un llamado Y la verdad Estaba como loca En ese momento Estaba sola En mi casa Y me puse a correr De lado a lado Gritando Porque Era algo Que no me esperaba La verdad Pero bueno Un sueño Sí Uno trabaja De la mejor manera Para que te convoquen Una trabaja Para ir consiguiendo Cosas Y creo que Lo que pasó En el mundial Fue bueno Para todas Bueno Más allá de que Por ahí Nosotras Fuimos las 23 Privilegiadas De estar en un mundial De poder vivir Esa experiencia Pero Lo que conseguimos Fue para Para todas Las futbolistas Para que esto Siga creciendo Para demostrar Para que estamos Y decirle al país También podemos Hacer grandes cosas En un mundial También podemos Pelear de la misma Manera Y Como te dije Fue el cambio Para todas Porque de ahí A partir de ahí Se hizo más No sé Viral Lo que es el fútbol Femenino Entonces Quiero o no Hicimos algo bueno Para que esto avance Totalmente Totalmente Yo creo que Ahora viene Viene mi parte Pero de que me enorgullece Realmente Que ustedes Nos hayan Hayan defendido La camiseta Como lo hicieron Ustedes y todas Las chicas Creo que Que bueno Yo lo hice muchas veces En redes sociales Seguramente no lo leyeron No importa Pero Estoy Me enorgullece Que hayan Que hayan Representado Que nos hayan Representado así En un mundial Y por eso Te preguntaba también En parte De una Una sensación O un momento Que se acuerden O el momento En el que pisaron En la cancha De ahí en Francia El momento O una sensación Que las recorría Por el cuerpo Bueno Primero Decirte Que puede ser Que no hayamos leído Algún mensaje Seguramente Justo aprovechamos Que hay un montón De gente Que nos escribe Te juro Que nosotras Intentamos responder Estamos todo el tiempo Hablando de Mirar lo que me escribieron Mirar lo que Siempre compartimos eso Porque nos parece importante Realmente Sí muchas veces No contestamos A él es la que más contesta Eso sí es verdad A él es la que más atenta Está ahí La que más contesta Yo soy más colgada En ese sentido Y con respecto Al mundial Es como Decirte ya Cuando Nos mostraron el video De las 23 jugadoras Que iban a estar En ese mundial Creo que Para todas Fue muy especial Fue muy especial Porque con muchas Bueno De mi caso Venimos compartiendo Desde años La selección De querer llegar A ese momento Y yo siempre digo Me quedo con el momento Del himno contra Japón Y el minuto 87 Contra Escocia Que para mí son Los momentos más increíbles Que me tocó vivir En el mundial Yo el momento Que más recuerdo Cuando fuimos El día anterior Hace el reconocimiento De la cancha Que fue la cancha De PSG Y la verdad Pararme La mitad Empezar a ver Y por ahí Se me empezaron a venir Un montón de recuerdos De jugar en mi ciudad Jugar descalza Jugar en cancha Que tenía vidrio Que tenía Bueno De todo Piedra Que muchas veces Mi cancha Era la calle Que tenía que armar Los arcos Para poder jugar Para poder tener Un espacio Y después pasar A jugar en la cancha Del PSG Más allá De por ahí De lo que Se consiguió O no Estar ahí Te vuelvo a repetir Ser una de las 23 Privilegiadas Creo que fue Un momento único También se me vino En mi familia De todo el esfuerzo Que ellos hicieron Para que yo pueda Conseguir todo Esto Mamá Papá Bueno A vos también Te pasa Justo he leído Un comentario Desde tu mamá Y creo que De la orgullosa Que está de vos Así que ¿Cómo leís los cómics? No Lo vi en la publicación Anteriormente Es que Mamá comentó también La marita Atenta La marita Muy bien La marita Eso Se me vino Un montón de cosas De todo lo que hay Atrás De todo esto De la familia Los amigos Las cosas que dejamos No sé Todo eso Se resume Creo que en 90 minutos Se resumió En tres partidos Más allá de que No hayamos pasado De la ronda Pero Vuelvo a repetir Lo que conseguimos Fue para todas No solo para nosotras Nosotras Estuvimos en el momento Y en el lugar justo Pero Creo que cualquier Fudolista puede estar Y cualquier Fudolista Hoy Argentina Puede estar Lo que es La próxima Copa América El próximo Mundial Lo que es Para las que se nos den Pero Le abrimos la puerta A muchas Así que Bueno Vimos el camino Bueno Patita Muchísimas Muchísimas gracias Saludos a dos Argentinos A Que aproveche Mándole un saludo A dos argentinas A Yanara Edo Y a Aldi Cometi Aldi Cometi Aldi Cometi Aldi Cometi ¿Cómo? De una chilena Para una argentina Es que me están Escribiendo Por bastante Aldi Cometi Me está escribiendo Ah Están escribiendo Les mandamos Un saludo De acá también Bueno Acá estoy viendo Toda la gente Que se va aprendiendo Sinceramente Chicos Yo soy muy chicata Perdón No llego a leer Veo así Por arriba Pero Sé que está Toda la gente Acá mandándole saludos A todas Nada Los quiero también Mandar un saludo Y a lo último Vamos a hacer preguntas Que la gente Nos estuvo mandando Por la página Así que Para que sepan Que las preguntas Las vamos a hacer Después también Bueno Bueno Ahora Adaptando la situación Un poquito más actual ¿No? Esto de La maldita cuarentena Me gusta decir de mí ¿Cómo es que Lo han adaptado A sus entrenamientos ¿No? ¿Cómo fue que Que tuvieron que Ante esta situación Adaptar lo que Por ahí venían trabajando Ahora al no poder salir De sus casas O de sus casas No sé si Bueno Para todos Creo que es muy difícil Pasar este momento De la cuarentena En cuanto al deporte ¿No? A nosotras El club nos manda Los planes Depende El material Que tengamos En casa Cada una Estamos divididas En grupos Entonces Así empezamos A trabajar Un poco A ver Es evidente Que hemos perdido Seguramente Masa muscular Que hemos perdido Mucho Aeróbico Pero bueno Es parte De estar 50 días Sin hacer Lo que veníamos Haciendo Durante tanto tiempo ¿No? Ahora que Acá se permite Salir a A correr O hacer ejercicio Bueno Nos levantamos Muy temprano Muy temprano Me levanta Muy temprano A las 7 de la mañana Salimos a entrenar Ahí le meto La parte aeróbica Y por la tarde Hacemos los preventivos La fuerza O lo que El club nos mande Y bueno Nada Lo vamos llevando Pero se nos hizo Muy difícil Creo que El primer día Teníamos que No sé Si corrimos 7 minutos Me parece Y no O sea No dábamos más No dábamos más Estábamos muy cansadas Estábamos muy cansadas Pero claro Justamente Hablábamos que Veníamos de 50 días Sin hacer Por más de que Haga algo en tu casa Te va a costar Y eso nos estuvo Pasando un montón Sí Creo que A ver Que la situación Es complicada Para todo el mundo Pero también Entendemos que Que hay otras personas Que están en peores condiciones Que nosotras Bueno Siempre por ahí decimos Que tenemos un espacio Donde entrenar Que bueno Ahora podemos salir a correr Entonces la rutina Se hace diferente No sé Abro la heladera Tengo para comer Y por ahí hay gente Que no sé El otro día Justo te escuchaba Una entrevista De chicos Que quedaron varados En un aeropuerto Mi mamá Tiene que salir a trabajar Todos los días Entonces digo Es difícil Sí Es complicado Pero yo creo que Hay que mantener la calma Esperar que pase este momento Como te digo Podemos entrenar Intentamos Meterle La mejor onda Obviamente Porque esto Esto es lo que Realmente nos gusta Creo que Tenemos que intentar Estar Lo más predispuesta Posible Para cuando No sé Si tenemos que volver A entrenar O si tenemos que volver A nuestro país No se sabe Lo que va a pasar Realmente Pero si entramos En desesperación Creo que todo es peor Sí Totalmente Concuerdo A mí también Me pasa lo mismo Que a ustedes En la parte De tratar De estar un poco Más tranquila Y de ponerme a ver También la situación Del resto de la gente Ahí un comentario Hizo nuestro profe Nuestro profe Scaglia Gonzalo Creo que es el que Se contactó con ustedes Y que sí Siempre está ahí prendido Mandándonos Las rutinas Eso sí También le mando un saludo Ya que aprovecho El medio también Para mandarle Y ahora hablando Un poquito también De su llegada Allá a España Al Rayo ¿Cómo fue Ese momento ¿Cómo fue Que la llamaron Llegaron las dos juntas O llegaron una después Y otra luego ¿Cómo fue? Bueno Mientras estábamos En el Mundial Creo que Todas empezamos Ahí a terminar De cerrar El tema De los contratos Con nuestros clubes Porque acá La Liga Claro Después del Mundial Teníamos que empezar A entrenar Y bueno A veces Eso se nos dificultaba Por ahí cerrar El contrato Porque vos estás En un Mundial Tu cabeza está ahí Con tu selección ¿Viste? Y todo eso A mí Bueno El Rayo Me envió su propuesta El Tacón Me envió su propuesta Gracias a Dios Tuvimos la suerte De que nos quieran Crues de acá Y bueno Yo después Del Mundial Creo que estuve Estuve dos semanas En mi casa Y ya tuve que Venir para Para España Bueno Las chicas Estuvieron en El Panamericano Y ya él vino Un mes después ¿Viniste? ¿Viniste? Sí Yo cuando llegué acá Ya me encontré Con algunas De las sudamericanas Con Camila Con Carla Con Ori Y bueno La verdad Que ellas hicieron Todo que sea Todo muy ameno Para mí Me sentí muy cómoda Y eso es bueno Eso les iba a preguntar No Si les contó también La adaptación ¿No? ¿Cómo fue eso? Bueno Nosotras venimos De la adaptación Venimos de jugar De segunda Yo en Granada Y Juli en el Tacón Y el cambio De segunda Primera Es increíble Más que nada Lo físico Porque por ahí En segunda Te permiten Pensar Dos o tres segundos Con la pelota Acá en primera Si no pensás rápido O te la quitan O te pasan Un montón de cosas Y eso Un poco La adaptación Física Fue lo que más Nos costó Pero la verdad Que nos gusta Nos gusta Porque todos Los fines de semana Es una lucha Constante Si perdés O ganás O empatás Un partido Si perdés O ganás Tenés que pensar Nuevamente En el próximo rival Porque no No te da tiempo A lamentarte Ni tampoco A festejar Tanto el triunfo Entonces No sé Ganás el domingo Y el martes Ya tenés que estar pensando En el siguiente rival Y eso creo que está bueno Porque te mantiene motivada Y te mantiene activa Creo que todo el tiempo Totalmente Algo que Algo que ahora Se me ocurre Algo que extrañen De Argentina Estando allá Tan lejos Aparte de su familia Que esto Ya lo considero Pero algo así Que extrañen No sé Alguna comida Algo O algún momento Yo extraño el asado Los domingos De asado Eso Además de la familia ¿No? Pero vamos a hacerlo Con la familia Yo la comida De mamá ¿Haces asado Vos chulé? ¿Eh? Preguntan ahí ¿Haces asado? Sí Obvio De verdad Bien No has asado Pero No quiero hacer mucho acá Porque se 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 Eso 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 mismo No Se Se Extraña Eso Las Comidas O no sé La factura Del domingo Los alfajores Las cosas típicas Los alfajores Dice Soy el fernet No, no tomamos fernet ¿No toman? Ya él Ya él es la que acompaña Ya él es la que acompaña En el momento de hacer el asado Voy pa'l lado Voy pa'l otro Necesita esto Necesita qué Yo ahí Ahí Yo Apoyo Totalmente Pero no Se extraña eso Más que nada las comidas Y las cosas Bueno Los amigos No sé El barrio Un montón de cosas Que Que empezás Te empezás a dar cuenta Que realmente son importantes No sé Pequeños detalles Pero que realmente Marcan una gran diferencia En tu vida Y como decís la familia Eso yo cada vez que voy Intento compartir tiempo Con mis hermanas Yo le dije que estaba despeinada Pero ella no me creyó Le voy a dar un saludo No, está bien Está perfecto A la colombiana Es que cuando leí Leí Ay Ay, negra Ay, negra Por favor No, bueno Comparto Comparto Viene ahí Que Chule Sea la asadora Y también está bueno Tener un acompañante Del asado Porque si no Todo re aburrido Me parece O no Creo Además Siempre atenta Llenando el vaso Viste Porque uno está al lado El fuego Y se deshidrata Mucho calor Mucho calor Entonces necesitan Mucho calor Total Bueno, volviendo a una parte Ahora un poquito más seria Porque bueno Me voy un poco Vi que hay muchas chicas Que nos están comentando Bueno, muchas chicas Del club Las más peques Y estaría bueno Que eso igual lo estuvimos También charlando Al principio ¿Qué hábitos O qué compromisos Fueron los que Tuvieron que ir tomando A lo largo de su carrera Y su trayectoria Para poder lograr Los objetivos Yo creo que Bueno, por ahí el objetivo De estar en la selección O jugar Ahora en España Los objetivos Que se fueron proponiendo ¿Cuáles fueron los hábitos Por ahí alimenticios O no sé En el descanso O en su vida Que fueron incorporando Bueno, hoy más Para una buena Más que nunca El tema de alimentación Es un hábito Que hemos cambiado Las dos Bueno, es algo Que nos gusta también Entonces se nos hace Más fácil estar juntas Porque intentamos Alimentarnos De la mejor manera No sé El tema de No sé Comer proteínas O Verduras Frutas Bueno, todo lo que Por ahí te dice Un nutricionista Pero realmente Genera un impacto En nuestro cuerpo Más allá de Por ahí potenciarnos A la manera De rendir También nos gusta Cuidarnos Entonces es un estilo De vida que llevamos El tema de De entrenar Casi todos los días De mantener eso No sé Nosotras más allá Que entrenamos Con el club Muchas mañanas También entrenamos Por nuestra propia cuenta O sea Nos manda el profe Del club Lo que tenemos que hacer Pero aparte De lo que Entramos en el club Entrenamos también Entonces para poder Mejorar Y para ir a más Siempre Porque te das cuenta Que a nivel mundial El ritmo Es muy alto Y si No vos haces Esas pequeñas cosas Creo que No mejoras mucho Totalmente Totalmente Bueno Está bueno Está bueno esto Que lo sepan Y también Como les dije Para todas Nosotras Es un ejemplo Así que Está bueno Que les compartan Esto A nosotras Y a todas Las chicas Y a toda la gente Que lo está viendo Así que Les agradezco Por eso Bueno Si bien Hablando De que Lo importante También Del rendimiento Físico Tiene que ver Con la alimentación Y todo lo que Estamos nombrando ¿Qué papel Ustedes consideran Que cumple Lo psicológico O lo mental A la hora De jugar un partido O no sé Por ahí De pasar Alguna situación Mala Nosotras Creemos Que la cabeza Maneja mucho Mucho Nuestro Nuestro rendimiento Dependemos mucho De eso Bueno Hablamos mucho Sobre Sobre ese tema A veces Sentimos que La cabeza Lo es todo Porque vos Te podés Alimentar bien Podés Descansar Lo que tenés Que descansar Pero simplemente Te juega Una mala pasada Una mala jugada O algo Y ya empezaste A hacerte la cabeza Con lo que Viene y demás Y se te hace Muy difícil Llevar el partido Pero bueno Lo tratamos De trabajar Desde el lado De que bueno Si una salió mal La otra tiene que salir bien Y si sale mal Contás con el apoyo De tu compañera Que la siguiente jugada Te va a salir bien Y así vamos Intentando salir Pero sí Nos quedamos también Creo que maquinando Muchas cosas De los partidos Cuando no sé Te equivocás En alguna jugada O demás Te quedás pensando En eso Cuando te vas A tu casa Y al siguiente partido Tratás de mejorarlo O cuando por ahí Te tirás sin sentido Ahora Ahora un poco Ahora un poco Voy a contar algo Estábamos jugando Un partido Y Claro Chulé sale a marcar Pero claro Ella pensó En su cabeza Que llegaba A tiempo Que le iba a sacar La pelota Que le iba a barrer Que se iba a ir Con la pelota limpia No Se imaginó Una jugada increíble Claro Chulé tira Y la otra piba Se la levantó Y la pasó a Chulé Como nada Claro Y después la piba Como que se enfrentaba A mí Y Bueno La jugada No terminó Un gol Ni nada Pero Terminera O sea Lo que pasó En ese momento Y digo Chulé Pero no seas Boluda Le digo Por favor No me dijiste eso No me dijiste Un montón de cosas No me dijiste No me dijiste No me dijiste Ahora Pero eso Intentamos Que se yo Ayudarnos También somos Cinco sudamericanas Que bueno Ahora con Con las chicas Nos conocemos mucho más Bueno yo conocí a Ori Ahora conozco a Camila Y a Carla Entonces Entonces Entre nos ¿Quién pone la música En el plantel? Para saber ¿Quién pone la música? Allá alguien que La ratón Bueno Nosotros le decimos A Camila Que ponga Que ponga Un tema O le pedimos temas Pero Es que acá ponen Temas medio raros No nos gustan mucho Y en la selección ¿Quién ponía los temas? Estuvimos viendo Bastantes vivos Interesa saber eso ¿Quién nos ponía? ¿Quién ponía? No Es que No sé ¿Otra? ¿La orina? Uy no sé Bueno Lauri Lauri Ponía Pota Ponía Pota En ese momento Estaba inspirada Poner música Eso Intentamos hacer Como una lista Bueno Por ahí Aldi No sé O sea No sé No sé No 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 Sí Pero Estuvimos viendo Que sí Que eran Eran un grupo También muy De ¿Cómo explicarlo? También se veía Todo muy unido Y era todo muy ameno También verlas Y poder Así sentirnos Un poco más Más cerquita ¿No? Con todo esto De la comunicación Y todo esto Que Bueno Por lo menos Ahora Por ejemplo Lo que está pasando Que Para que me comentó Al comentó Una de las chicas Ah Tenemos una fan Tuya acá Chule Meli Romano Me dijo Lali Me quiero matar ¿Por qué no me tocó a mí? La amo Así que Acá tenemos Una fan Una ultra fan De Chule Bueno Y para Para ir Descomprimiendo un poco más Y ya ir llegando al final Unas preguntas Que me hicieron las chicas Acá en la página de Instagram Las voy a pasar a leer Son más Tranquiles Tranquilas Bueno No hay ningún Las cuide No pasa nada Ojo Preguntan No, no, no Una dice Una anécdota divertida Que tengan En el fútbol Yo creo que nada Supera el diente de Aldana ¿Cómo fue esa situación? Lo que le dijo a Adelphi Bajate Ah No Después también Bueno Cuando estábamos jugando Sub-20 Que festejamos un gol Y Una compañía Sin querer Le muerde Y O sea Casi le arranca Un pedazo de dedo A otra Y no sé Vos podés contar Cuando le pegaste al piso Uy, no Una vez Estaba en un entrenamiento En un entrenamiento De la selección Y estábamos tirando Corner Y me meten una plota Así profundidad Y yo iba corriendo Y cuando me preparo Para tirar el corner Me clavo con el botín En el pasto Y me dice Mierda Mierda Qué dolor No, mal Mal No, mal Pero sí Horrible Agustina Barroso En un Sub-20 Que le dijo A Delfina Bajate los pantalones Una cosa así Antes de decirnos algo Tenía los pantalones Por acá arriba Y Y la del diente De Andana En el mundial Esa Muy buena Muy buena Esa foto recorrió el mundo La del diente De Andi Es más Grupo de la selección La ya tenemos De foto de perfil A Andi Está bueno Está bueno La verdad El gol o jugadas Que crean Que fue el más importante O el que más recuerda Yo creo que En cualquier equipo No hace falta Que sea De alguna No sé Por ahí Bueno No sé Haberle hecho Tres goles a River Creo que bueno Fue algo lindo Porque bueno Ganamos Hay un torneo Entonces Esa sensación De ganar algo Con tus compañeras Creo que es algo Muy bonito Más allá de los goles Ganar títulos Con tu club Con el grupo Que venís trabajando Hace mucho tiempo Eso Prefiero quedarme Con esos tres goles Bueno ¿Qué? ¿Me hiciste en el hombro? Ella Canchera ¿Qué hace goles? Yo Bueno ¿O alguna jugada? Dije que me quedaba ¿O algún gol? Bueno Con mi primer gol Que hice En Boca Pero también Me quedo Con el gol De penal Que hizo 11 A Escocia Me quedo Con ese momento Con Bueno Ahora se me vino eso ¿No? Me quedo Con eso Porque La verdad Que es como Como dijo Yael Volvimos a hacer historia Y creo que Que es algo increíble De haberlo vivido Con ella Históricas Históricas Totalmente Acá Algo más Referido A su carrera Preguntó Una ¿Cuál fue el entrenador Que sienten que más Los marcó? Si es que tuviera Que todos Me parece que Elegir a uno Sería Un poco injusto Porque bueno Cada uno A su manera Te va enseñando Cosas diferentes Te aporta No sé Eso Cosas Por ahí Si uno Es de una manera El otro No sé Algo Estúpida No la van a comer Es que Lo dijiste Un calajo Entendés Pero no Es que Cada Cada entrenador Aporta Es diferente Entonces yo no me quedaría Con uno No sé Desde Que empecé En Boca Hasta el día de hoy Los elijo a todos La verdad No me quiero jugar Por ninguno Voy con la de Shael Sí, sí Sí, sí Muy bien También Sí Quiero decir que Estoy Estoy impresionada De De Cómo habla esta chica Muy Muy bien Muy bien La verdad que Cada día me sorprende más Bueno Un ejercicio que más odien Preguntaron por acá también Ey, pero ha mejorado Decirle, cuéntame a la gente Y si me tenés haciendo flexiones Todo el día Las flexiones de brazos Las odio Las odio No, no No hay peso Haciendo Hacía así Hacía así Hacía así las flexiones Más o menos Hacía una y gracias Bien 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 Ahí Pero bueno Pero las otras Las flexiones Eh No sé Los burpi Porque el otro día hicimos Como muchos burpi Y los No, dije Por Dios No hagamos más este ejercicio Que los otros Lo tacho Ya está Finado Bloqueado Sí, no Terrible La flexión es terrible Terrible Y Como otra pregunta Que preguntaron acá también ¿Qué se sintió? Y está por ahí Ya van a saber A lo que me refiero ¿Qué se sintió Almorzar con Messi? Preguntó una chica Contás Bueno, sí Yo cuando Obviamente Te imaginás Un montón de cosas Que le vas a decir Estábamos súper nerviosas Y después Fue como Natural Yo creo que Él no se da cuenta Realmente De todo lo que genera No sé Fue algo muy loco Pero parecía Que estabas Almorzando Con un amigo Que no era Messi Que era alguien normal Bueno Es alguien normal Pero genera Un montón de cosas Y yo me acuerdo Que él agarró Arroz con pollo Y yo dije Bueno Yo también me agarré Arroz con pollo Con la de pollo Y eso como No sé A ver si algo Se me pasa de él Pero no Nada Negativo Igual yo creo que fue El día que menos comí Estaba muy nerviosa Yo comí Y lo que No sé Lo estaba mirando Entonces era como que No ¿Qué te va a decir Messi? No, muerdad Pero lo estaba mirando a él O sea No, no sé Él no me daba Y sabía que No Yo me agarré una tarta Y arroz con pollo Me encanta Me encanta Que se acuerden Me encanta Y una de las últimas preguntas Que me hacen acá A Ruth Me dijeron Preguntale a Ruth ¿Por qué chulé? Linda se llama Pará un poco De amarice No Me lo puso Mi abuela Bueno Me decía chuleta antes Me lo puso Por un dibujito Porque había un perro Que se llamaba chuleta Y tenía una colita acá Así Acá Acá Y mi mamá No sé Así como me puso linda Me peinaba con la colita acá Estará la niña caminando No sé si está Y bueno Nada Y ahí me empezaron a decir Chuleta 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 Y se acortó Y mi abuela me dijo Chule 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 Y cambiamos a chule Y ahí quedó Chule Ahí está Ahí está para todos Que me hicieron Pregunta 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 Bueno ahí está chicas Para todas Bueno y para cerrar Ya no las molesto más Nada me puede Más que ya él Está buena esta convivencia Me gusta eh Bueno para cerrar Un mensaje para todas las chicas Del fútbol femenino Y para toda la gente Que acá está Está viendo el vivo Bueno Si pueden Siempre repito por ahí Que los sueños Si se cumplen Que obviamente Hay mucho trabajo Atrás de todo esto Que no sé Nosotras por ejemplo Dejamos nuestra familia Dejamos de hacer un montón De cosas Por perseguir esto Porque No sé Jugar 90 Minutos La verdad Te hace No sé Sentir algo diferente Es lo que nos gusta Pero como te digo Conlleva Muchas horas de entrenamiento Muchos cuidados Muchas cosas Que por ahí La gente no ve Muchas cosas Que no se muestran Al través de una red social Pero bueno Que cada futbolista Sabe lo que hace Pero que los sueños Si se cumplen Realmente De jugar En la cancha De concordia Descalza Jugar en la cancha Del PSG A conocer a Messi O un montón de cosas más Que jamás Me la imaginé Pero Con mucho trabajo Y mucha constancia La verdad Que pude Conseguir Grandes cosas Bueno Comparto lo que dice Jael Obvio Pero que vivan Cada momento Como si fuese El último Que disfruten De jugar Al fútbol Que ahora Tienen la posibilidad Por ahí De jugar En clubes De que hayan Escuelita Para chicas Que nosotras Antes No lo teníamos Y eso es muy importante Para el crecimiento Que sobre todo Luchen todas juntas Porque es la única forma De llegar a algo Nosotras creo que Nos toca Ser privilegiadas Pero también tenemos La responsabilidad De abrir el camino Para toda la gente Para todas las chicas Que vienen atrás De nosotras Estamos trabajando Para que Ojalá y ellas Tengan un fútbol Femenino Como realmente Se lo merecen Que pese al sacrificio Que hay que hacer Las dificultades Que tenemos que atravesar Que tarde O temprano Las cosas llegan Y bueno Que le den para adelante Que no hay nada Más lindo Que este deporte Un saludo ahí A tu mamá Que No mi abuela Señor mi abuela Al vivo Se tira Ahora la Saludadas Son las chicas De la selección Abuela Saludadas Hola Abuela Chicas Bien Estoy acompañando Al alguien Bueno Muy bien Una crack Abuela Bueno Bueno Para ir cerrando En serio Les quiero agradecer Mucho Yo estaba muy nerviosa Me temblaban las manos Al principio No sé No estoy acostumbrada A esto Pero la verdad Que ustedes me lo hicieron Muy ameno Una charla muy linda Como les dije Son dos ejemplos Para mí Y para todas las chicas Así que les quiero Les quiero agradecer Por haberse tomado Este espacio Para charlar con nosotras Y Y como dicen ustedes Lo que Lo que hicieron Y lo que hacen Por el fútbol femenino Fue historia Y estamos haciendo historia Todas juntas Así que Nada Les quiero agradecer mucho Y bueno Darle para adelante Que esta Esta cuarentena La vencimos Entre todas También No Realmente Gracias a vos También Por tomarte el tiempo Y hablar con nosotras De escucharnos Y acá estamos Para que necesiten Realmente Creo que Si cada una Pone su granito de arena Esto es aún mejor Todo esto Para el fútbol femenino Para que la gente Nos conozca más Para sumar Simplemente para sumar Y que todo sea mejor Gracias Les puedo pedir Una cosa Para el final Para cerrar la nota Que lo Les cuento ¿No? No puedo Te voy a cerrar No Chicas Me muero Soy Soy pionera Escuchan esto En morón De la seña del esquere Que la adapté A mi forma ¿Sí? Es así Este es el esquere Que hacemos en morón Es medio rara la historia No importa Entonces para cerrar la nota Nos gustaría Que ahí las chicas Van a sacar el screen Porque ya todas Me están diciendo Es que eres Que eres Una foto así Y todos sacan Captura de pantalla Ahí las chicas ¿Te parece? Así ¿Cómo la Vamos? Ahí Ahí va Va Saquen el screen Chica dale Saquen el screen Ahí está Muchas gracias Muchas gracias No gracias a vos No bueno Muchas gracias Y Y gracias Y bueno Espero que Esperamos verlas pronto De nuevo chicas Seguramente Acá estamos Para lo que necesiten Muchísimas gracias Adiós Adiós Chau 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 Adiós Bueno Ahí pasaron Por nuestro vivo Yael Oviello Y Ruth Bravo Bueno Nada Ahí Hemos Hemos Hecho Todas las preguntas Que nos estuvieron haciendo Y Es importante Este espacio También para Para conocer más Y para conocer La historia De las jugadoras Les agradezco A todos Y a todas Los que se fueron Prendiendo ¿Sí? Bueno Muchas gracias Esperemos poder hacer más Entrevistas De estas Esperemos que les haya gustado Dilo mejor Y bueno Muchas gracias A todos Y a todas Los que se unieron Esquere Hasta pronto Hasta pronto